Vuelve y juega. Delincuentes ingresaron al Instituto Municipal de Deporte y Recreación, INDER, en las horas de la madrugada, forzando una de las ventanas para llevarse algunos computadores que contienen material de suma importancia para el instituto. Por segunda vez, presentamos un robo. Esta vez se robaron dos computadores, un ventilador. En la hora de la mañana forzaron una ventana lateral, partieron el vidrio y la reja la sacaron. Y hasta ahora hemos hecho el inventario, parece que son los dos computadores. Y más que todo son los dos computadores por la información que tienen. Y ya es la segunda vez, entonces estamos esperando que la Sijín se nos acerque para que haga la repetida investigación. En ese mismo momento intentaron ingresar al establecimiento comercial del lugar, forzando una de las puertas. A tres locales se intentaron meter, de tres locales de comidas, que los visitaron de la misma función, tal vez no alcanzaron allá porque todos los lugares están desocupados. Se vinieron aquí a la oficina del INDER y pues se dieron a ajustarnos los computadores. Hasta el lugar llegó la Policía Nacional para realizar las investigaciones pertinentes y poder lograr la identificación de quienes cometieron el delito de hurto en el INDER. Gracias. 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 Gracias.